Queremos simplificar cada expresión solo utilizando exponentes positivos. En nuestro primer ejemplo tenemos 3x al segundo, y al tercero x 7x al cuarto, y al tercero. Debido a que todo esto se está multiplicando juntos, podríamos cambiar el pedido y escribir los coeficientes al lado del uno al otro, los x al lado del uno al otro, y los y al lado del uno al otro. O podemos dejarlo en su forma actual, y encontrar el producto de 3 y 7, y luego encontrar el producto de x al segundo y x al cuarto, y luego encuentre el producto de y al tercero e y al tercero. Vamos adelante y hagamos eso. Así teníamos 3 por 7x x al segundo x x al cuarto, donde estamos multiplicando y las bases son iguales, agregamos los exponentes. Eso sería 2 más 4, y luego y al tercero x, y al tercero sería y al poder de 3 más 3. Así que esto se simplifica a 21x al sexto. Y al sexto. Siguiente tenemos 4x al quinto, y al tercero levantados al segundo poder, o cuadrados. Es importante pensar en este 4 como 4 a la primera potencia. Aquí tenemos poderes levantados a poderes, multiplicamos los exponentes. Así que esto sería igual a 4 a la potencia de 1 por 2. x a la potencia de 5 por 2, y a la potencia de 3 por 2. Para que nos dará 4 al segundo. x x al décimo x y al sexto. Pero desde 4 al segundo es igual a 4 por 4, o 16. Debemos escribir esto como 16x al décimo, y al sexto. Siguiente tenemos 21x al sexto, y al tercero, divididos por 7x al cuarto, y al séptimo. Así que encontraremos primero 21 divididos por 7, luego x al sexto divididos por x al cuarto, y luego finalmente y al tercero dividido por y al séptimo. Tenga en cuenta que 21 dividido por 7x a siemens 3, y luego x al sexto dividido por x al cuarto, sería x el poder de 6, 4. Cuando se divide, y las bases son mismas, restricamos los exponentes, y así significa el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces tenemos y el poder de, esto debe ser 3, 7. Así que esto sería 3x al segundo, y al poder de menos 4. Por lo tanto, esto es algo simplificado, no debemos tener un exponente negativo en nuestra respuesta final. Para cambiar el signo del exponente en y, si escribe esto en forma de fractación al ponerlo sobre 1, si movemos y al menos 4 al denominador, cambiaría el signo del exponente. La 3 y la x al segundo se quedarán en el numerador, recuerda, el exponente en 3 sería 1. Así que es simplificado a 3x al segundo dividido por y al cuarto. Y ahora para nuestro último ejemplo. Tenemos 2x al poder de menos 3, y al cuarto. Esto no se considera simplificado, de nuevo, porque el x tiene un exponente negativo. Así que escribimos esto en forma de fracción, como lo hicimos antes. Si movemos la base de x al denominador, cambiará el signo del exponente. Aviso, el exponente en 2x hacia menz 1, para que se queda donde está, y el exponente en y es 4, así que también se queda en el numerador. Así que esto simplifica 2y al cuarto en el numerador dividido por x a la potencia de 3. De nuevo, al mover esto a través de la barra de fracción, cambió el signo del exponente. Espero que hayas encontrado esto útil.